Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche Voxster más falso que llega desde Rusia y parte precisamente de un Lada y bueno, el taller ruso Garage 54 vuelve a sorprender con este Porsche Voxster que bueno, en realidad parte siendo un Lada y bueno, quiero decir que a mí me gusta esta creativa idea de que se puedan falsificar autos de lujo fabricando principalmente, fabricándolo a partir de autos más baratos que estos modelos y bueno y bueno, pero algunos lo toman como, hay muchos que lo toman como un delito y eso para mí no debería ser un delito jamás el de falsificar cosas y bueno, y además, también quiero decir que si por ejemplo China, Tailandia o Rusia puede falsificar autos bueno, ¿por qué no en Chile se pueda falsificar uno? bueno, ya falsificamos acá en Chile películas, música, videojuegos y hasta libros y bueno, pero sin más que decir, vamos a hablar bueno atrás quedaron los tiempos en los que Porsche ofrecía un deportivo de acceso a su gama perfectamente diferenciado del 911 ahora cada vez son más eficaces y caros de adquirir algo que evita que el protagonista esta curiosa historia que bueno, llega precisamente de Rusia o sea que en su propio taller ha creado su boxer particular bueno, en concreto el taller que ha llevado a cabo la transformación se llama Garage 54 y está especializado en modificaciones que cuando menos resultan bastante pocos convencionales como por ejemplo una realizadora sobre una realizadora sobre un Lada que acaba convirtiendo en un dragster o montar un motor de 16 cilindros al que, bueno, al que se le colocó un motor de 16 cilindros o un Niva con tres ejes como por ejemplo un 6x6 y bueno, ahora gran parte de las transformaciones realizadas por este taller parten de diferentes modelos de la marca Lada que bueno, esa marca es oriunda de Rusia y estuvo acá en Chile por un tiempo y en esta ocasión no estamos ante una excepción bueno además de todo el proceso de modificación como es habitual se ha grabado incluso un video y subido al canal de YouTube de este de este de este garage y bueno, y supera los 220.000 seguidores bueno, y en este caso tal y como aparecía en el video el Porsche Voxster aún no está todavía no está finalizado pero ya se puede comprobar como los paneles de la carrocería si están terminados e incluso incluye los las imágenes originales de la marca Porsche y el resultado final aún tendrá que esperar pero estamos atentos y ahora a continuación vamos a ver este video vamos a escuchar este video vamos a escuchar este video bueno, es el video no lo vamos a ver completo porque dura solamente 7 minutos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau